ante el mensaje del petrista germán navas talero en su cuenta de x donde dice lo peor que le podría pasar a bogotá sería galán sería la repetición del negociante peñalosa y la zorrilla lópez la alcaldesa de bogotá claudia lópez hernández responde lo de navas talero del petrismo contra las mujeres es violencia de género y política en el consejo de bogotá todo el petrismo votó no al metro subterráneo a suba y en gativa y no a las becas universitarias para jóvenes a la u y además insisten en parar y cambiar la línea 1 el programa de gobierno radicado del petrismo propone cambiar para subterranizar un tramo de la línea 1 lo cual atrasaría una década el proyecto y además cuesta por lo menos 12 billones más de lo que pretenden sacarnos de los bolsillos ayer se despertaron yendo a una oficina decir que mentiras que no lo quieren parar pero el presidente amanece hoy en china tratando de convencer a ese gobierno de parar y cambiar la primera línea bogotá se respeta a bogotá no se le engaña y no se le sabotea el futuro del metro no se decide en china sino en las urnas de bogotá los verdes si cumplimos y no dejamos parar el metro ejecutamos el proyecto que ya estaba contratado de la línea 1 y va al 25 por ciento de avance con 4.200 personas trabajando en 9 frentes de obra también cumplimos conseguimos los recursos y abrimos la licitación para que en 2024 empiece la ejecución de la segunda línea del metro subterránea a suba y en gativá el metro no es un capricho es una absoluta necesidad para salir del trancón y mejorar la movilidad defendamos el metro de bogotá defendamos a bogotá y